Estos varones caldeos eran los magos, astrólogos, encantadores que trabajaban en la corte real, que maliciosamente acusaron a Ananías, Misael y Azarías. La envidia y los celos profesionales han existido desde que el pecado entró en este mundo. La palabra acusaron en arameo significa literalmente calumniar, difamar, devorar a pedazos. Es decir, que no solo era la acusación, sino la motivación de ellos al hacerlo. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 10 versículo 18, El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Uno de los pecados más terribles es la hipocresía, que es el pretender algo que no se es ni se siente. Es muy común que los políticos oculten su odio o rechazo detrás de palabras aduladoras y mentirosas. Cuando se filtra alguna conversación privada de estas personas, es vergonzoso escuchar sus verdaderas expresiones y pensamientos. La hipocresía es terrible por sí sola, pero es peor aún cuando se junta con la calumnia. Pero es una necedad o una tontería el pensar que se puede ocultar algo así delante de nuestro Dios. Y lo mismo lo es cuando se hacen acusaciones falsas sobre la reputación de alguien. Esto es necedad, porque Dios siempre saca a la luz la verdad y entonces la persona queda expuesta a su total tontería. Jesús nos conoce tal como somos y nos ama tal cual es nuestro corazón, con el deseo de hacer una transformación en nuestras vidas. Aceptémoslo hoy. Soy Óscar Oviedo y este es el Devocional Daniel en 365 días.